El día de ayer estuvimos festejando nuevamente el Día del Maestro. Nosotros los maestros disidentes del movimiento magisterial estuvimos en la Ciudad de México con la Coordinadora Nacional, caminando con miles de maestros en este día que fue de lucha y de protesta, porque tenemos aún cuestiones difíciles en cuanto al magisterio. Entregamos un plego peditorio a Gobernación, un plego peditorio del mismo a Los Pinos, en el cual expusimos tres puntos esenciales. El primero, la aparición con vida de los cuarentena maestros desaparecidos de Oxinapa, resarcir los daños en Ochistlán, los muertos desaparecidos en Ochistlán. Y el tercer punto fue la reinstalación de los estados a nivel nacional y de los compañeros con suelo detenido. Tuvimos una respuesta por escrito del gobierno federal, fue una respuesta insuficiente, una respuesta que no resuelve de fondo los problemas que tenemos y que no son suficientes, no son adecuados para el problema que tenemos a nivel nacional con los maestros. En cuanto al comentario o a la respuesta que nos da la Secretaría de Gobernación, nosotros estaremos emplazando al gobierno a un paro de labores. En la siguiente semana estaremos movilizándonos también aquí en el estado de Veracruz y a nivel nacional, estaremos caminando e invitando a los demás maestros a que este gobierno que ha cerrado las puertas nuevamente al magisterio, a la sienta nacional, pues no nos deja otro camino más que movilizarnos. Estaremos movilizándonos en las regiones, en la región sur, desde las Choapas hasta lo que es Ciudad Isla, en la región centro, en la región norte, estaremos movilizándonos con los compañeros, dadas las condiciones de cada región, ya sea con paro de escaronado, ya sea con tomas de carreteras, con tomas de casetas, porque es la única manera que este gobierno nos ha dejado para escucharnos. Pues aquí en el estado de Veracruz nosotros tenemos solamente a seis maestros, sin embargo, en lo largo y ancho del estado tenemos a maestros que así es ciertamente, nos han estado fiscalizando también el tiempo de nosotros, nos han estado atosigando a los compañeros, simplemente por estar en contra de esta reforma. El día de hoy, que lo vamos a decirlo abiertamente, tenemos diálogo con el gobierno del estado, tenemos el diálogo con la Secretaría de Educación, sin embargo, hay muchas situaciones que no han caminado. Sí tenemos diálogo, pero nosotros queremos dar respuestas para esos compañeros que están todavía con su detenido. O sea, es inhumano que esos compañeros sigan trabajando y no tengan que llevar a sus familias a sus casas.